Bueno, si estás viendo este vídeo imagino que estarás jodido en FIFA, estarás bastante jodido o no terminas de jugar como tú crees que te mereces o no terminas de tener los resultados que tú crees que mereces. Hoy te voy a dar, bueno, realmente voy a empezar una serie para aprender a mejorar. Una cosa que me habíais pedido, estaba pensando la idea de cómo hacerlo de manera cortita, así que voy a traer una serie de vídeos de 2-3 minutos en la que te voy a enseñar cómo mejorar en FIFA, qué funciona, qué deja de funcionar, qué jugadores valen, qué jugadores han dejado de servir. Por ejemplo, hay algunos nerfeos que van metiendo. Hoy os traigo un vídeo de los algunos nerfeos bastante guapos para la gente que haya empezado. Si eres nuevo en FIFA, te va a ayudar también. Y lo primero de todo, no es lo mismo jugar que entrenar, ¿vale? Cuando tú juegas, te diviertes e intentas hacer lo que te gusta, pero tienes que entrenar lo que funciona para conseguir resultados. Hoy te traigo un pequeño tip, un pequeño truco, y es que el juego te va diciendo lo que deja de funcionar y lo que funciona. Tú te metes a jugar en squad battle, ¿vale? Este es el primer vídeo. El siguiente, pues, no sé si queréis tutorial de regates, de disparo, de pase, centro, táctica ensayada, falta. Ponérmelo en los comentarios y el comentario que más me gusta tenga. Ese será el vídeo que te traigamos. Cuando tú juegas contra la máquina en squad battle, en clase mundial, por ejemplo, es una dificultad bastante decente para marcarle 7-8 goles a la máquina. Si ves que no eres capaz, es que todavía no tienes nivel para ganar bastantes partidos en FUTCHAMPION, porque cualquier rival que apenas que ganes 6-7 partidos, ya te van a empezar a tocar rivales bastante bueno que tengan una racha de 6-7 victorias y que normalmente ellos le ganan fácilmente a la máquina en clase mundial. Cuando tú juegas contra la máquina en clase mundial, te chivata muchas cosas de lo que funciona en el juego. Si tú juegas contra alguien en FUTCHAMPION y ves que centra, que presiona, y que hace triangulazo, si tú te vas a squad battle, la máquina te va a hacer eso. Y es que el rival no te hace eso por gusto, te lo hace porque funciona. Y funciona porque está de moda en el juego, han cambiado algo para que empiece a funcionar o vaya mejor que antes. Cuando tú haces un triangulazo y de repente no entra, y no entra, y no entra, y no entra, hay otra forma de hacer el triangulazo para que funcione. Por ejemplo, en vez de presionar el botón L1 y triángulo, lo presiona dos veces y te hace otro tipo de pases. Eso no lo va a decir la máquina. Jugando contra la máquina vamos a aprender, vamos a entrenar, y además nos viene muy bien para el tema de los ICON SWAT y todo el rollo, los desafíos para ganar los tokens está bastante guay. Así que un entrenamiento productivo que después te va a dar recompensas que va a servir. Yo sé que es un poco aburrido, pero es que es la única manera de jugar. Cuando tú seas capaz de contrarrestar todo eso y fijarte en lo que la máquina intenta hacer para marcarte gol y para que tú no le marques gol, cuando lo lleves a cabo y vayas a jugar tu FUT Champions o División Rival, te vas a dar cuenta que vas a jugar mucho mejor. Te vas a acostumbrar también, te pido que solamente utilices un tipo de cámara, que tú estés cómodo, te guste y empieces a jugar con esa cámara. Tenéis un vídeo también de las cámaras del canal, lo fijaré en el comentario que estáis viendo de este vídeo y así que nada, para chicas en squad battle, clase mundial, si eres capaz de un nivel más te lo recomiendo también, aunque es bastante difícil. Y te repito, la máquina te va a chivatar en todo momento lo que funciona y lo que no funciona, porque te lo va a hacer cada jugada. Te va a defender cómo funciona en el juego cada jugada. Te va a tapar pase o te va a presionar. Va a centrar o va a intentar buscar el pase corto. Va a hacer el pase al hueco o te va a dar el pase de la muerte. Pruébalo y ya verás qué diferencia abismal.